hola gusty cómo estás bueno querés contarnos cuál es el lote de yeguas que cuidás bueno hola buenas tardes soy gusty si yo cuido o sea estamos todos todos los calles son de cambiazo pero yo me ocupo de solamente del lote de las cuarteteras con los dos chicos con ni acá y el gonzá y bueno estuvo muy bien el partido el jueves así que por eso se ganó la manta no son todas buenas pero esa la que resaltó más en el partido allí el jueves contame vos ya que conoces a todas qué particularidad tiene la 0-1 con respecto a los demás clones de la cuartetera son todas iguales son todas iguales ya te digo justo el jueves calzó que anduvo mejor que las otras por eso se ganó la manta y alguna virtud en particular de ella no se evoca no 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 eso es creo que trae la genética de la cuartetera vieja que son todas son todas buenas son todas buenas para cuidarlas y se cuidan prácticamente son una yegua bárbara se cortan bien acá y bueno se ponen un poquito loco en la cancha nada más pero después son todas todas iguales son y como la recuperación postpartida por ejemplo fue el jueves no después del jueves bueno el viernes tuvimos llevamos las llevamos a la mañana después que la revisa el veterinario la llevamos un rato al verde vamos a verdear un rato que se relaje y después bueno después a la tarde ya el vareo normal tranquilo ya hoy un poquito un poquito más un poquito más trote y ahora la tarde se montó para mañana a la mañana como bien se relajó todo en todo son todas una moledora comiéndose así que lo que le ponga se comentó son bien de comer por suerte eso es lo principal no bueno muchísimas gracias por todo y los felicito bueno gracias son bienvenidos cuando quieran